Buenas, buenos días señorita, ¿en qué le puedo servir? Mire señora, necesito una torta grande de chocolate y con tomática de fútbol, es que mi novio es el domingo cumpleaños. Ay qué bueno, mira precisamente, tengo una aquí, mírala, 25 dólares. ¿Qué? ¿25 dólares señora? Eso es una exageración, ¿cómo yo voy a pagar 25 dólares por una simple torta? ¿Y cuánto tú me darías por ella? No sé, a lo mucho 12 dólares. Bueno, ¿qué te parece si con 12 dólares tú le preparas esa torta a tu novio? Pero es que yo no sé hacer tortas. No te preocupes, yo te enseño. Bueno sí, dígame los ingredientes que tengo que comprar. Bueno, primero vas a comprar una batidora. Vaya señora, imagínese yo comprar todos esos instrumentos para hacer una simple torta. Bueno, si me das 10 dólares más y yo te lo alquilo. Bueno, sí, está bien. Pero, ¿pudiéramos hacerlo ya? No, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Pero de igual manera vas a comprar estos ingredientes. Harina, azúcar, mantequilla. Mire, pero es que eso implica ir al supermercado, hacer cola. Y por qué no mejor usted me vende de lo que usted hace aquí los ingredientes. Bueno, está bien. Entonces te espero el viernes en la mañana. Lo que pasa es que yo el viernes voy al gimnasio y de verdad es que nunca falto. ¿Qué te parece si... El sábado a las 5 de la mañana? Ay, mire señora, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Mejor hágame esa torta. Se va a cancelar la mitad. Y yo el domingo paso y le cancelo la otra mitad. Y de verdad que... Discúlpeme. Mire, señorita, yo a usted no le estoy cobrando por mezclar harina con huevo. Ni le estoy cobrando por hacerle una simple torta. Yo le estoy cobrando por mi experiencia, mis conocimientos y mis instrumentos. Y garantía. Ay, señora, de verdad que... Discúlpeme. Yo menosprecié su trabajo. Y en realidad, si es un trabajo arduo, tiene que ir al supermercado, hacer colas, levantarse temprano. Y yo vengo tan fácil a decir que es un simple trabajo. De verdad que discúlpeme. No se preocupe, señorita, que yo la disculpo. Pero entonces le espero el domingo en la mañana. Y estoy segura que a su novio le va a encantar. Claro que sí. De verdad que discúlpeme. Y yo sé que sí le va a encantar. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Hasta luego. Valora tu trabajo. Tu tiempo vale tanto como el de tus clientes. Para algo te preparaste, estudiaste y ganaste experiencia. ¿Es verdad que otras personas pueden cobrar más barato, pero garantizan un buen resultado? No regales tu esfuerzo si no valoras tu trabajo. El resto tampoco lo hará. No fomentes la cultura de lo barato. Merece una buena recompensa por tu empeño. Jamás lo olvides. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesta de manera negativa. Merece una buena recompensa.